Hola Hoy voy a jugar a Minecraft Y hace tiempo que no grababa un videito de Minecraft Y aquí estoy otra vez Bueno, luego vamos a seguir Con el quinto piso de la casa Vamos a seguir Y yo mismo terminaré la casa A lo mejor hago Algo Por aquí otra cosilla, seguramente Pero no sé, yo lo pensé Así que, vamos allá Vale Hagamos Vale Creo que Por aquí está Una quinta parte Vale Creo, eh Vale, voy a poner Esto por aquí, así Así, así Así Este por aquí Así Vamos a ver He dicho Así, así 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 Espérate Así 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 Y ahora Así 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 que no se lo que voy a hacer en el próximo juego que voy a sacar para el canal los videos que voy a sacar para el canal a lo mejor hago algún día de defian, de xdefian este es algo nuevo, pero yo lo pensaré en el tiempo yo lo pensaré y ahora, esto va así, 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 uy, malo lo voy a hacer yo, así, uy, así, así, así esto voy a poner para acá, uy, para acá, para acá, uy vale, y ahora, esto así, así, lo voy a dejar así, bueno no sé, lo voy a dejar así ahora, por aquí, así, así, así acá por aquí, así, así, así voy a dejar hasta que haga yo otro piso más en el momento va a tener 5 vale, esto así voy a hacer este y un... y una capa más le selecto más es man atica más atina un... y una capa más uno, uno, uno inusibles y una capa más y otra capa más para acá y otra capa más Y así Este por aquí Así Así Lo que queda ahí atrás Ya lo corregiré yo fuera de cámara Lo que queda ahí atrás Ahora Vale Una cápita de quemar por aquí Ahí Bueno, esto lo dice así Bien, le doy una copita más Y ya cuando haga el directo De más entra ya Lo terminaré Así Vale A ver, a ver ¿Qué sé qué voy a hacer? No sé qué juego voy a traer en el próximo videíto Estoy yo pensándolo No sé si voy a traer Farquiz Otra vez No lo sé, ya veré Ya veré yo qué hago Vale Esto así 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 Asi Vale Bueno ahora también hay que hacer Lo voy a hacer ahora cuando termine Las ventanas Lo voy a hacer ahora cuando termine Vale Vale Voy a hacer ahora las ventanas Mira voy a hacer unas ventanas aquí Voy a hacer unas ventanitas Aquí Aquí Vale esto Aquí 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 Vale Otras Aquí Aquí Así y así Vale Vale Y otra Por aquí Pero acércate Ahí Vale Y por aquí no Vale por aquí Vale Y Y Vale Vale Por aquí Y aquí Vale Y ya creo que ya está Ya está Ya está Bueno Lo voy a ver abajo como quedaría Ahora voy a ver abajo como quedaría Mira 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 Ha quedado muy bien mi casa Ha quedado muy bien Ha quedado muy bien Voy a ponerlo Voy a ponerlo de 10 Vale Pues lo voy a dejar por aquí chicos Adiós Bueno chicos Nos vemos en el próximo vídeo directo Hasta luego Adiós Muchas gracias Nos vemos en el próximo videíto directo Hasta luego Adiós Muchas gracias a todos los que me veis Adiós Adiós